En Esperanza, provincia de Santa Fe, se realizó la primera jornada internacional de crianza de terneros conjuntamente con la segunda jornada nacional de bubiatría. Los disertantes y organizadores verdaderamente estaban muy contentos con la concurrencia alrededor de 300 profesionales y jóvenes estudiantes. Jóvenes estudiantes a punto de recibirse, jóvenes que representan el futuro de la Argentina. En la mitad de la jornada le pedimos su evaluación al médico veterinario Martín Alacia, presidente de la Sociedad Nacional de Bubiatría y docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Sí, bueno, primero agradecerte por estar cubriendo la jornada, siempre dispuesto. Y bueno, con respecto a lo que comentaba, más que contento, porque la convocatoria tuvimos un lindo problema que tuvimos que trasladarlo al lugar por no tener la capacidad suficiente, porque veíamos que había muchos preinscriptos y bueno, hay alrededor de 280, 290, 300, no sé bien el número exacto, pero mucho, mucha gente. Y sí, muchos veterinarios que a veces son un poquito reacios, sumado a que estamos en una época de finalización de Astosa, y bueno, también la parte joven de estudiantes que siempre empuja y con ganas de participar. De las charlas que pude escuchar hasta ahora, verdaderamente no vinieron a dar cátedra, vinieron a enseñar, sencillo, con casos claros, como para aquel que tiene la necesidad, entiende. La verdadera mente, me gustó a los disertantes que trajeron esta jornada. Sí, la idea era un poco eso, era... Verdaderamente no vinieron a dar cátedra, vinieron a enseñar. Sencillo, con casos claros, como para aquel que tiene la necesidad, entiende. La verdadera mente, me gustó a los disertantes que trajeron esta jornada. Sí, la idea era un poco eso, era... Ya hay muchas cosas en crianza de ternero, principalmente, que ya se saben. Inclusive, uno agarraría a un empleado encargado de guachera y te la recita de memoria. Entonces, ahondar sobre eso nos pareció que era redundancia y que a lo mejor no tenía tanto interés, como sí puede llegar a tener interés a la parte práctica, ejemplos concretos de ver más allá del ternero, de ver más allá de la enfermedad, incluso, del ternero, sino ver la persona, la persona que lo atiende, si la persona está a gusto, si tiene exceso de trabajo, la alimentación, la alimentación general y la alimentación específica, como va a hablar Mattioli, sobre minerales y vitaminas, la importancia del diagnóstico clínico, como va a hablar Arcángelo. Y lo mío va a ser de casos clínicos, pero que en realidad no va a ser un caso clínico concreto, sino también de errores, una sumatoria de errores, como se van presentando en la realidad, ¿no? Entonces, muy conforme con esta jornada, y me supongo que ya estarás pensando en la próxima. Sí, 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 estamos pensando en la próxima, pero sí, por este momento disfrutando mucho de la convocatoria y del trabajo que hicieron los alumnos, principalmente del grupo de estudio dirigido Crianza Artificial de Ternero, que tengo el honor de dirigir en la facultad, y que cuando se planteó la posibilidad, enseguida agarraron el mango y organizaron lo que hoy vemos, ¿no? Y pensando, sí, en la próxima, Arcángelo, como presidente de la Asociación Mundial, ayer charlando y hoy en la presentación de la jornada, dijo que probablemente haya que sacarla de esperanza, uno tiene su corazón a través de la facultad, a través de organizarla acá en esta ciudad, pero bueno, vamos a ver dónde, con qué temas, obviamente hay que sacarla a otros lugares, las realidades de los profesionales es otra, e incluso puede haber una preponderancia más de un tipo de producción que otra, entonces vamos a primero pensar bien qué lugar, qué fecha, y después veremos qué temas vamos a abordar. Desde ya me supongo un agradecimiento a la Facultad de Ciencias Veterinarias aquí en Esperanza, pero debes tener algunos agradecimientos más. Sí, sí, muchísimos agradecimientos a distintos laboratorios que con su aporte también facilitan que esto se realice, Laboratorio Ober, Laboratorio Río de Janeiro, MSD, la parte de Tecnovax, Betanco, Calier, Agroinsumos, que de una u otra forma ayudan a que esto se realice, ¿no? Tuvimos también, que fue declarado de interés municipal, tanto la presencia de Arcángelo como la jornada en sí, y ni hablar a los disertantes, que uno está bueno de esta parte de la profesión, que uno por suerte va haciendo contactos, relaciones y que levanta el tubo y enseguida están dispuestos, a veces ni saben lo que tienen que hacer o contra qué se van a enfrentar y enseguida dicen que sí, y después se realiza. Bueno, pero ellos también tienen la correspondencia de este lado, te han llamado más de un lugar, te han dicho no das una charla mañana y te quedaste armándola, vayas a ver hasta qué hora de la madrugada, o sea, es correspondencia. Sí, 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 una buena predisposición de todos para ayudarnos entre nosotros, que es un poco también el fin de la asociación, ¿no? De estar tratando de intercambiar experiencias, distintos contactos hasta inclusive, porque a veces uno no sabe, pero sabe quién puede llegar a saberlo. Y sí, hay una anécdota muy hasta chistosa con Guillermo Mattioli en el curso de La Plata, que surgió de improviso una charla y bueno, hasta últimas horas tratando de organizar, y con toda muy buena predisposición tanto de él, obviamente nuestra, mía en este caso, y de los que están escuchando que saben entender que todo es para bien de ellos en realidad, ¿no? Uno trata de dar sus experiencias y de ponerlas en discusión hasta inclusive. Es la importancia que tiene en este momento para la República Argentina esta asociación de guiatría, ya que, por ejemplo, estamos abriendo el mercado de Estados Unidos de a poco, mercado de China, o sea, la importancia de la ganadería en Argentina y de hacerla bien porque vamos a estar muy controlados. Sí, 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 desde ya uno cuando viaja está viendo que cada vez hay más animales, por suerte, en los establecimientos que se vuelven a colocar alambrados, antes se sacaban por el tema agricultura. Inclusive el mismo Arcángel lo nombró que la guiatría tiene mucho para hacer en Argentina porque hay gran cantidad, tenemos muchísimos más millones de los que tienen ellos, y ellos tienen dos asociaciones de guiatría, nosotros relanzando desde el año pasado la Argentina. Así que tratando de estar al pie del cañón, por así decirlo, en la parte sanitaria, en la parte de discusión de temas y de intercambio entre los importantes. Las zonas ganaderas tienen una posibilidad en este momento de poder contactarse con la asociación de guiatría para armar algo en esas zonas ganaderas para todos los productores y sobre todo para todos los colegas veterinarios que tienen que asistir a esos campos que no le daban bolilla a los terneros, que le daban bolilla a la vaca y que ahora vale. La vaca no va más al fondo del campo donde no hay pasto, vaca seca al fondo del campo, eso ya no existe más, hay que pensar de otra manera. Sí, sí, seguro, seguro. Hay una posibilidad muy grande que hay que aprovechar, hay que estar a la altura de las circunstancias acompañando al productor, en nuestro caso, y queremos también recalcar un poco la visión un poco más amplia, un poco lo que decía anteriormente era que el veterinario o el profesional tenga una visión más allá de la vaca enferma o del ternero enfermo o del patógeno y la vaca, sino que hay todo un sistema atrás que puede predisponer o no y que son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta a fin de prevenir y disminuir las pérdidas por estas enfermedades. Así que un poco el enfoque también de la asociación es eso, recalcar algunas cuestiones que a veces por la rutina o por distintos trabajos de tipo sistemático se van perdiendo. Entonces, bueno, es un poquito el objetivo de eso y de reunir a distintos profesionales de distintas partes del país con realidades totalmente distintas, obviamente. No quedarse con lo que aprendió la facultad, sino pensar de otra manera diferente, poner hincapié en el manejo y en los cambios que hay que hacer en cada campo para mejorar la producción, tener más terneros, más preñeces, que es lo que necesita Argentina en este momento. Sí, seguro, seguro. La capacitación constante creo que es una muy buena herramienta, ya sea para aprender cosas nuevas, para refrescar algo que a lo mejor nos habíamos olvidado, o para decir, che, esta persona lo hace de otra forma, sería interesante, hasta sacar algún tipo de otro dato, ¿no? Más allá del técnico puntual. Sino que, bueno, otro lugar, otro marco de encuentro donde el intercambio se pueda realizar. Martín, desde ya muchísimas gracias. No sé si te quedó algo en el tintero. No, no, agradecer nuevamente a la facultad, a la universidad, a todos los integrantes de la asociación, de la Comisión de la Asociación Nacional de Bulletría, la Asociación Argentina de Bulletría, a los participantes, pero más que nada a los disertantes, que nuevamente reitero, a los laboratorios que participaron, y al grupo estudio dirigido con gran satisfacción que realizaron todo esto que hasta ahora viene y que va a terminar siendo espectacular.